¡Suscríbete al canal! Programar es muy divertido, pero a veces se vuelve un infierno. ¡Mejor tomárselo con humor! Presentan Juan José Medoño y Alex Ballester. Pues bienvenidas y bienvenidos al episodio 76 de Programar es una mierda. ¿Estamos seguros de que es este 76? Me lo han confirmado. Antes de decirlo. Voy con la seguridad de que lo ha mirado otra persona antes de empezar. ¿Vale? Y hoy no estamos solos, Juanjo. Tenemos invitadas y un invitado. Eso siempre ayuda a que salga un buen episodio. Bueno, espera que aquí tenemos a Miriam González, que en Twitter es arroba Miriam Gomp. Sí, lo he dicho bien. Daniel Primo, arroba de líneas. Y de Sile Marrón, arroba Hello World. Y un bajo, hasta el final. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola. Hola, buenas. Hola. Y lo mejor que puedo hacer es dejar que os presentéis un poco vosotros y expliquéis un poco en qué estáis liados y en qué andáis. Y aquí es difícil porque ¿quién salta primero? O sea, yo, si queréis, por orden, Miriam. Vale, pienso yo. Bueno, pues yo soy desarrolladora Front, más de tres años ya. Y, bueno, en mis ratos libres, pues comparto todo lo que yo me voy encontrando, preguntas que me voy haciendo, artículos interesantes. También ahora estoy empezando a escribir yo también en mi blog. Y, bueno, como también me gusta el tema de diseño, no solamente desarrollo, pues intento compartir un poco de ambos mundos, temas de sistemas de diseño, en fin, muchas cosas. Pero un poco eso. Comparto, 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 ¿no? Sí. O sea, todo lo que pueda. Pues muy bien. ¿Dani? Me toca, creo que sí, porque me has citado un seguto. Yo soy Daniel Primo, soy programador y formador en tecnologías de desarrollo web. Y, bueno, pues tengo un podcast que se llama Web Reactiva y tengo una newsletter que se llama La Selecta Newsletter. Sí, también lo de compartir contenido, producirlo, que hemos también venido a hablar hoy. Y la verdad es que antes yo no me dedicaba a esto. Sí, es verdad que era freelance de desarrollo. Yo, pero hace tres años, o sea, cuatro casi, decidí cambiar un poco el contexto profesional. Tampoco sabía muy bien lo que me iba a encontrar. Y aquí estamos generando contenido y también teniendo una zona de contenido de pago. Y eso es lo que se me ocurre decir. Muy bien. ¿Tú, Desiree? Pues, pues no sé, pues hola. Yo soy Desiree. Me conocen más como Helewall, creo. De hecho, yo creo que hay gente que ya se cree que ese es mi nombre real. Porque ya directamente pasan de saludarme por el nick. Y, pues no sé, yo es que soy muchas cosas. Yo soy diseñadora, soy desarrolladora web. Hago cosas de Uxui. También hago cursos en LinkedIn, que eso mola muchísimo. Y gran parte de lo que hago, la verdad, es mi contenido para el blog y otros sitios. Y, pues, compartir. Como todo el mundo, compartir cosas que me interesan, que yo qué sé, que son guays. Y ya está. Y estoy ilusionada. Gracias por invitarme y estar aquí con gente tan súper chachi. Y ya, ya está. Bueno, pues, perfecto. A ver, el programa de hoy va sobre eso, ¿no? De contenido. Vosotros sois personas que he compartido mucho material, ¿no? Y queríamos, pues, hacer un poco de ver el porqué que aporta todo eso. Vamos a ver durante este episodio. Las comunidades de desarrollo, creo yo, me da la sensación que se da mucho eso de generar contenido y compartir con el resto de la supuesta comunidad, ¿no? Lo que sea eso que es la comunidad. Y quizá no pasa en otros oficios o en otras ramas, ¿no? Para mí, la primera pregunta, para vosotros, es qué impulsó a crear ese contenido. ¿Qué fue eso que os llamó de decir, oye, pues, mira, voy a probar a publicar esto? Sí, no os anima nadie. Sí, en orden inverso, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, pues, sí, mira, eso es lo que digo. Claro, sí. Yo creo que tengo una historia, más bien un poco, no sé si rara, pero a mí lo que me impulsó, lo que me decidí por publicar cosas, es que yo todo lo que hacía, lo hacía por mi trabajo, de hecho. O sea, fue mi primer trabajo donde empecé a hacer guías y empecé a hacer apuntes y cosas y me pusieron a enseñar a gente y demás. Y fue un día que una persona me dijo, en plan, pues, oye, ¿y esto por qué no lo publicas? ¿No crees que a alguien que lo vea le puede servir, que esté probando tal y cual? Y yo como, pues, puede ser, pues, sí, y sí, y sirvió, y sirvió, y pues, de ahí, pues, para adelante. Y no es una gran historia, pero, oye, está muy bien. Bueno, ¿cómo arrancó todo? Exacto. De un comentario de un día y salió bien, creo yo, que salió bien. Sí que salió bien, sí, sí. Sí, ¿verdad? Está bien. Te llevó por un camino. A mí lo que me pasaba es que yo llevaba ya años dedicándome a dar servicios como freelance y trabajando solo. Y, bueno, pues, al final llega un punto en el que había que hacer otra cosa. No es que no estuviera bien el trabajo, sino que, por ejemplo, el trato con los clientes tiene muchas dificultades y hay veces que te superan. Y en aquel punto, me dio por escuchar podcast, vi que había otra gente más zumbada que yo en aquel momento, que hablaba de cosas que tenían que ver con la programación y el desarrollo, y dije, bueno, pues, si se lo hace esta gente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Bueno, y entonces lo primero que hice después de muchos años, porque yo también había tenido un blog, pues, no voy a decir en el siglo pasado, pero sí en la década anterior, grabé el primer episodio, quedó un churro, me costó la vida, usando el mismo micrófono que tengo hoy aquí, y a partir de ahí, pues, decidí que había que hacerlo de continuo, para no perder Comba. No sé si me ha pasado de revoluciones o qué, pero ahí seguimos, ¿no? Y ese fue el camino. No tuve feedback hasta que no pasaron meses, porque no me conocía a nadie, pero veía que había escuchas. Entonces, pues, eso me animó a seguir, y yo creo que a los cuatro o cinco meses alguien me dijo algo. Eh, tú, ¿lo haces bien? Y me dijo, ah, pues, vale, venga, tira. Pues, muy bien, genial. Eso es. Bueno, en mi caso es que yo he empezado hace muy poco, o sea, realmente creo que son, no sé, cinco meses o así lo que llevo en la comunidad, por así decirlo. Y un poco lo que a mí me impulsó fue que yo en 2020, pues, me planteé, pues, empezar a ir a eventos y a conocer gente y todo eso. Pero, bueno, luego vino lo que vino y ya, pues, me replanteé un poco el tema y igual que iba a hacerlo a conocer gente y networking en los eventos, pues, dije, bueno, pues, voy a empezar a preguntar, a compartir, digamos, las nuevas cosas que yo estaba aprendiendo o a las que me enfrentaba. Y, bueno, como aparte no me gusta solo lo que es preguntar, pues, también iba compartiendo, empecé a compartir cosas que yo me iba encontrando o proyectos pequeñitos que yo he empezado a hacer y todo eso. Y así fue un poco como me he visto metida en todo esto de crear contenido. Pero eso que mi idea original simplemente era conocer gente y hacer networking. Pero al final, pues, las cosas son como son. Bueno, pero ojo el mérito, ¿eh? Que si empezaste en 2020 a ir a eventos, lo aprovechaste un montón, ¿eh? Sí, fui a uno. Te salió redondo. Será el año que voy a los eventos, toma. Sí, además tenía un montón de eventos comprados ya y billetes y de todo, pero, bueno, eso es lo de menos. Me he sacado el talonario de eventos, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Y una pregunta que me interesa es saber, una vez hecho, una vez empezado y que ya hay gente que, bueno, que consume vuestro contenido, todo esto que os ha reportado, ¿vale? Va enfocado, la pregunta, ¿creéis que ha merecido la pena o la comunidad, esta comunidad ficticia, os ha reportado algo, os ha devuelto algo de valor al esfuerzo que hay vosotros? Sí. En mi caso, claramente sí. O sea, a mí me ha ahorrado muchísimo tiempo cuando he hecho cualquier pregunta en Twitter o en cualquier sitio o en cualquier comunidad. Muchas veces enfrentarte a un problema sola tardas más tiempo que contarlo, preguntarlo y enseguida a alguien que ya ha pasado por ahí o te pueden dar otro enfoque y al final ahorras muchísimo tiempo. Entonces, en ahorro, aunque inviertes tiempo, por un lado, en crear contenido y todo eso, que al final también, en mi caso, me gusta hacerlo y no considero que sea una pérdida de tiempo, pero te ahorra y, aparte, aprendes mucho porque ves muchos puntos de vista distintos y conoces nuevas herramientas. Vamos, yo creo que en conocimiento recibes muchísimo. Coincido con Miriam y, además, una de las cosas que haces o que tienes que hacer es, bueno, al final hay gente que te está leyendo, escuchando, porque tú has practicado antes algo que ellos o no saben hacer o quieren aprender o sí saben y, bueno, pues te van a decir mejor de esta otra forma, ¿no? Y eso a mí, por lo menos, me obligó a salir de lo habitual, del trabajo que yo hacía como freelance y enfrentarme a tecnologías que estaban ahí, pero antes era, bueno, a ver si llega un cliente y lo paga, ¿no? Y entonces me paso por ahí. Otro de los réditos que es el que más he descubierto, curiosamente, en 2020, el año de los eventos, ¿no? A raíz del confinamiento, bueno, pues sí me atrevía a crear una comunidad pequeñita, ¿no?, de los suscriptores y ha sido toda una sorpresa y, de hecho, pues, bueno, si algo bueno ha tenido para mí ese 2020 ha sido esa comunidad porque sí sabía que estaban por ahí, pero, bueno, no había habido forma de encontrar, de que se encontraran todos, ¿no? Y ahora, pues, se va haciendo esa piña y es algo inesperado. De hecho, yo tenía pavor a juntar gente y yo tener que ser moderador de un chat o de un foro y ha salido muy bien. Y, por último, pues, yo también tengo que decir, pues, el hecho de cambiar mi negocio, ¿no?, de pensar solamente en conseguir clientes para resolver problemas y que los proyectos, pues, fueran rentables, a abrir otra vía que, bueno, de la que me gustaría vivir, ahora mismo no puede ser, pero de la que me gustaría vivir más adelante, que viene de la mano de crear esos contenidos de pago. Pero, claro, también hay que seguir creando los contenidos en abierto y recibir ese calor del público, que yo creo que los tres estaremos de acuerdo, que es una de las cosas más bonitas que hay. Yo suscribo totalmente. O sea, yo creo que sí. Y creo que, además, lo importante es que te ayuda a mejorar a ti. Al menos a mí me ha ayudado mucho a mejorar mi forma de escribir, a comunicarme mejor, a refinar mi contenido, que eso es lo mejor de todo. Y, sobre todo, que la gente me dé recomendaciones, ¿no?, que es lo que ya decían ambos, ¿no? Que la gente, además, te aporta, ¿no? No es como que se cierren en banda todo el mundo, sino que se suman contigo y te dicen, oye, has hecho esto, has probado esto, has mirado esto, otro, ¿no? Y las recomendaciones están súper bien. Y, además, eso, encuentras gente dispuesta a ayudarte, dispuesta a intercambiar conocimiento y que está ahí para ti, ¿no?, que te da a entender que está para ti. Y lo mejor de todo, al menos para mí, es ver gente que te lleva siguiendo, a lo mejor, un año y que un día te llega un mensaje y te diga, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, pues, mira, deciré, te llevo leyendo un año y hoy por fin me he animado a publicar mi primer artículo después de estar leyéndote y siguiéndote y demás y, mira, por fin me he animado y gracias y tal. Y eso para mí es como, guau, o sea, no tiene precio. Es increíble. Guay, guay, guay. Está bien. Aparte, yo creo que siendo un poco egoísta, ¿no?, también al publicar contenido, yo creo que en el fondo es un poco como pasa con los repositores de código abierto, publicar tu código, hace que quieras o no aprendas más o mejor, porque al final no es lo mismo adquirir un conocimiento para ti, para tu uso personal, ¿no?, que adquirir un conocimiento e intentar contárselo a otro. Sí, de hecho, cuando lo vas a contar aprendes bastante más. Claro, voy a hacer double check sobre lo que he aprendido, no vaya a ser que lo cuente mal. Y entonces, pues, igual que pasa con el código, que al final tú tienes tu código ahí guardado en tu cajón y dices, bueno, yo aquí he hecho cuatro chapuzas, lo sé, pero me da igual. Y cuando llegas a publicarlo dices, bueno, voy a ver si no lo pongo, porque claro, lo van a ver. Y lo mismo me dicen algo. Entonces, no sé, desde el punto de vista egoísta, ¿no?, también, a veces te puedes plantear decir, oye, pues, esto que he aprendido hoy, si lo escribo en un pod, si lo publico de alguna manera, si se lo cuento a alguien más, seguramente lo haré mejor y aprenderé mejor que si lo hago así rápidamente, lo leo para mí. Sí, porque además tienes cierto, no voy a decir pánico, pero sí a equivocarte, a meter la pata. Yo me acuerdo cuando conté cómo era el blockchain, porque el primer interesado en enterarse cómo funcionaba eso era yo, a nadie le di vueltas, sobre todo porque, bueno, son conceptos nuevos, al final es todo como muy, bueno, es muy fácil, muy fácil cuando lo entiendes. Y cuando lo vas aprendiendo, también ya vas teniendo en cuenta que al final quieres contar la historia para que la gente la entienda. Y a mí, por lo menos, no sé si a Miriam y a Desire también les pasa, según va pasando el tiempo, le pongo más atención a que cuando cuento eso se entienda que a la probabilidad de cometer un error, yo qué sé, de cambiar un concepto por otro o de no pronunciar, yo no tengo muy buena pronunciación del inglés correctamente el concepto porque veo que eso se admite, ¿no? Pero que ser aburrido o no saberte explicar es como más perjudicial o no es lo que quieres hacer. No sé si a vosotras también os pasa. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, con esto de compartir contenido, estoy aprendiendo a ser menos perfeccionista, aunque parezca un poco contradictorio con lo que estoy contando, pero yo soy muy de, hasta que no sea de 10, no lo enseño por el miedo este a que te lo vayas a revisar todo con lupa y qué tal, pero al final, como quiero compartir y quiero enseñar lo que estoy haciendo, poco a poco voy aprendiendo a decir, bueno, no pasa nada, como esté, se irá mejorando, la gente te va a dar feedback, no suelen ser malos, entonces se suelen decir las cosas con educación, entonces no va a pasar nada porque subas algo y hayan errores o hayas contado algo de una forma y realmente otra persona que sepa más te diga que eso es de otra forma. En fin, al final yo, por ejemplo, con el Adbedon Code, que hice el primer reto, lo hice, sabía que esa parte no era mi especialidad y lo publiqué, el repo, y yo dije, madre mía, o sea, ¿por qué ha sido el evento este y quería compartirlo? Pero si no, yo habría sido incapaz de publicar esto así, que ni lo he revisado, que ha sido tal cual, lo he hecho la primera vez y ahí va, ahí va, y lo tienes. Y no sé, es como que también afrontas nuevos retos y vas superándote, no sé yo. Yo en este aspecto me gusta compartir también por eso, porque me hace enfrentarme a cosas que de otra forma no lo haría. Es que con este tema tengo historias de miedo, o sea, pero historias de miedo de que, bueno, da igual. Pero yo, sumado ya a esto que decís, yo, o sea, el último artículo que escribí para el blog lo tuve ahí en borrador un mes y lo iba releyendo en plan, pues cada cinco días de, vale, me vacío la mente, lo vuelvo a leer en cinco días. Si en cinco días encuentro algo que a la primera que lo lea no lo entiendo, lo cambio. Ya a los cinco días, ya a los cinco, y así. Pero, vamos, hasta que no lea algo y diga, vale, decir esto está bien explicado, eso no sale a la luz, ¿sabes? Nadie lo ve, se borra, no existe ya. Bueno, bueno. Bueno, a mí me pasó este, vamos, hace unos días, en un newsletter puse y hasta aquí puedo leer, y el hasta iba sin H. Yo tengo una, claro, ahí está, ¿no? Yo tengo una relación un poco difícil con el corrector, pues porque a mí me gusta darle mucho al botón ignorar o siguiente. Y se ve que, bueno, esto no daba fallo, claro, con el que tengo. Y alguien me lo dijo de buenas, ¿no? No sé qué. Entonces, bueno, pues lo que hice fue sacar una risa de ahí, porque es un fallo, pues gordo, ¿no? De ortografía, pero al final, pues todo se entiende. Quiero decir, hubo muchos que han leído eso. Oye, puede que alguno se haya desuscrito diciendo, vaya, 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 tortazos le da al castellano. ¿No? Pero, bueno, pues antes eso hubiera sido un auténtico drama, pero según va pasando el tiempo, pues, bueno, lo importante es el resto, ¿no? Al final, si los periódicos o las leyes tienen faltas de ortografía y faltas gramaticales, pues nosotros tres, que hacemos lo que podemos, a lo mejor nos pueden dar el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, nosotros no hemos tenido muchos problemas con eso, ¿no, Ale? No, no, pero es que... ¿Cuánto tiempo estuvo publicado el episodio donde decíamos que Docker era una máquina actual? Un año y pico, ¿no? Yo he flipado bastante cuando te has arrancado por ahí de, no, no, es que esto te ayuda a generar mejor contenido. Estaba pensando más en el contenido, realmente, pero... Porque, digo, ¿cómo? ¿Me está diciendo que se lo está preparando? No me hundas así, por Dios. Y me estaba aguantando la risa, digo, bueno, a ver dónde acaba la historia, ¿no? Igual he dado giro al final, pero... La coña era para dejar que ellos quedasen bien, los invitados quedasen bien. Ah, vale, vale. Eso es el tema. No, pero también el hecho de equivocarse, de cometer errores, de no hacerlo todo tan perfecto, también nos hace, pues, más humanos, ¿no? Que si no, a veces vamos a parecer robots ahí poniendo el tweet perfecto, el post perfecto, o sea, yo creo que también el hecho de que una persona que crea contenido se equivoca hace que el resto de personas también piensen que pueden subir contenido y equivocarse, que no pasa nada. O sea, yo creo que eso es importante también dejar claro que no pasa nada por equivocarse, se rectifica, se vuelve a hacer mejor y se aprende. Bueno, yo una vez dejé un bucle infinito, un artículo, y hasta que no me lo dijo una vez, hasta que no me lo dijo no sé quién, oye, tal, mira, que aquí te has equivocado, esto hace un bucle infinito, me ha petado el ordenador, y yo pensando, uy, quita el artículo, pero uy, eso fue chugo. Qué bueno. Pobre, la verdad, por el que leyera aquel artículo, tío. Bueno, pero por lo menos hubo alguien que te lo dijo, a lo mejor otros me quedaron con él. Está leyendo. Sí, pero estuvo ese artículo ahí tres meses, bueno, ¿sabes? Que la gente pensaría, ¿esta qué le pasa, no? Bueno, pues es que es infinito el bucle. Hasta que se piensa, pues no acaba, tres meses y no acaba el bucle. Ha fundido más de un disco duro. Yo estoy orgullosa, no creas. Bueno, os voy a preguntar otra cosa, ¿vale? Que Dani ya más o menos ha, ya lo ha dicho, ¿no? Pero en vuestro proceso de creación de contenido, ¿no? O sea, llega, empezáis, es lo que hemos hablado, la gente lo va leyendo, te fica. Pero, ¿cuál es el momento que cambies un poco el chip? Y dices, ostras, pues aquí hay algo que la gente le gusta. Mira, ¿cómo aprovecho eso? ¿Qué giro le doy? ¿Os ha pasado esto? ¿Habéis usado vuestro contenido, no? Que se consume vuestro contenido, pues para reenfocarlo de alguna u otra manera. Es una pregunta muy difícil. Yo estoy pensando, pero es que yo no sé realmente, al menos yo no me doy, no me di cuenta cuando me dio el chip de decir, oye, realmente la gente te lee y haz algo, ¿no? O sea, a mí me ha ido más bien por, oye, la gente te sigue, haz el favor de hablar de cosas que conciernen a la sociedad hoy en día, ¿no? O sea, usar el que llevo a mucha gente para hablar, no en mi contenido, sino en general yo, o sea, divulgar yo de... ¡Qué responsabilidad! Sí, un poco igual que de Siri a mí también. Sí, porque yo al menos, a Dani no, porque no le sigo desde hace tanto, pero a Miriam también la he visto hablando de, pues, de esos temas que, pues, ¿cómo os digo? Pues que a la noche tienes 21 follows más, pero que dices, y lo bien que me lo he pasado, y lo a gusto que estoy, ¿sabes? Pero el contenido también, yo lo que he intentado sobre todo es ver si puedo hacer colaboraciones, pues, de hacer cursos o cosas con gente, y que los tecnocoleguis se puedan aprovechar, pero no ha salido. Desde aquí es un llamamiento, por cierto, si alguien quiere colaborar, estoy abierta, eh, todo guay, pero es chungo, la verdad es que es chungo. A ver, en mi caso sí que es verdad que me vino un poco todo de golpe, en muy poquito tiempo, entonces me vi con, más que con qué decir, con cómo transmitir las cosas. O sea, un poco más la responsabilidad de cuál es la visión y el tono que yo quiero ofrecer en el contenido y en los temas de los que quiero tratar. Entonces, sí, es verdad que me gusta darle visibilidad a algunos temas que son un poquito más, no tabú, sino que no se hablan tanto, como puede ser tema de salud mental y hacer descanso, no sé. Todo este tipo de cosas que parece que estamos aquí a tope compartiendo contenido, pero también somos personas que nos cansamos, que nos pasan cosas y de vez en cuando, pues, también está bien normalizar ese cierto tipo de temas. Entonces, por ahí sí que he pensado, ostras, ahora que yo estoy llegando a más gente, pues, sí que me gustaría, pues, eso, normalizar estos temas. Sí, yo coincido con eso también, sobre todo porque una de las cosas que pasa en este sector, ¿no?, y eso seguro que todos los que estamos aquí lo hemos sentido o nos lo han dicho, ¿no? El efecto ese es, a mí también me pasa, ¿no? Hay muchas personas que se enfrentan a tener que, bueno, pues, crear su currículum profesional o tienen que cambiar de trabajo, buscar el primero o quieren aprender, están todavía en esa fase del aprendizaje inicial. Y en todos los puntos, da igual, prácticamente, con los años que tengas o en el punto de aprendizaje y de experiencia que tengas, estás muchas veces en el mismo punto, que es el de, yo pasto no valgo, no sé si he tomado la decisión correcta, tal. Entonces, ver un poco el reflejo de que otras personas, que solo por el hecho de atreverse a contarlo, pues, también les pasa, es como que conectas más con esta gente, ¿no? Yo creo que son los que están más dispuestos a lanzar ese mensaje que decía antes de Sireno. Después de un año, al final me he animado a escribir, ¿no? Como algunos que también, pues, también me llegan a mí donde dicen, ¿no? Te llevo escuchando desde el episodio, no sé cuantitos. Es la primera vez que me atrevo a decirte que me gusta lo que haces, ¿no? Porque veo que no es, eso también me lo han dicho, ¿no? Veo que no me pasa solo a mí lo de, bueno, estas cosas que he contado antes. Te das cuenta que al final la cuestión tecnológica es importante, pero es el hecho de cómo se llega a tener una solución y enfrentarte a cosas como las que también ha dicho Miriam, pues, lo que la gente más valora, o eso creo yo. Sí, muy de acuerdo con todo. Y vamos a cambiar de tercio, ¿vale? Porque ahora estamos todos muy de buen rollo con la comunidad y qué tal y qué cual, ¿vale? ¿Hablas de tu vecino? Pero seguramente, bueno, no lo sé, también habréis tenido alguna experiencia mala, ¿no? Alguna persona que te dice, pues, oye, mejor quédate en casa, ¿no? Cositas de esas. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis como algo residual? ¿Le dais importancia, no? A ver, yo creo que depende de lo irrespetuoso que sea el mensaje o el comentario. Directamente, si no quieres entrar en temas y polémicas, pues, se bloquea y para adelante o no respondes. Pero luego hay otras veces que yo le quiero dar otro enfoque a ciertos comentarios que me llegan o algo así para un poco intentar que alguien pueda aprender de eso. O sea, no hace mucho me llegó un mensaje, un comentario en un chat donde yo estaba haciendo un directo que no era apropiado para ese directo. Y, bueno, yo la queja que puse, o sea, más que la queja, aconsejé que eso no era apropiado hacerlo. Lo puse en Twitter y dije, mira, este mensaje, pues, yo aconsejo que no es el sitio, no es el lugar para hacer este tipo de mensajes. Y, a lo mejor, alguna persona que no entiende por qué eso no es así, pues, ahí se puede crear un pequeño debate y explicar por qué no es adecuado y aprender. Al final también se puede aprender de todo eso. Entonces, pues, yo intento darle siempre un punto no tóxico de las cosas que me van pasando. Evidentemente, si me llegan cosas muy chungas, pues, no voy a compartir todo eso. Y, a menos que se haya público lo que llega, pero intento no darle mucha mecha a los comentarios tóxicos que llegan porque no van, eso no trae nada bueno. Yo vi, por cierto, Miriam, vi esto que comentas, vi cuando lo pusiste y tal, y me pareció que lo que dices es sacar un aprendizaje positivo, pues, de algo que, bueno, pues, mejor no hacerlo sin darle más color. Eso me pareció muy bien. Yo, en mi caso, pues, tampoco es que estoy intentando hacer memoria de algunas cosas que hayan podido llegar así un poco peor. Pues, hombre, sí, te dejan algún comentario, alguna reseña negativa. Luego la borran. Tampoco entendí muy bien cómo o por qué, pero eso sí ocurrió. Pero yo, en general, a lo mejor a partir de hoy ya no, en general he tenido bastante suerte. Me han llegado más historias de personas que parece que lo que cuentas, pues, les llega a algún sitio, ¿no? Y, bueno, pues, se deciden a escribirte que historias en negativo. Sí tengo que dar la salvedad de YouTube, porque, bueno, ahora hace un tiempo que no publico vídeos, volveré en breve. Pero sí es verdad que en los comentarios de YouTube, así, ahí sí que eso es una jugla. O sea, eso sí que ha sido por lo demás, ¿no? Porque, bueno, no sé, el vídeo a lo mejor es de 2018, ¿no? Bueno, 2018 en tecnología, pues, ya sabemos, son tres años, pues, ya empieza a ser viejo, ¿no? Ahí los contenedores eran máquinas virtuales. Exactamente. Ahí valía, ahí valía. Bueno, pues, claro, las versiones se quedan antiguas, las cosas ya no se estarán igual. Entonces, hay gente que, bueno, pues, se desgañita allí diciéndote lo pérfido y malvado que eres porque aquello no funciona igual. Ya, ya, pero no voy a subir el vídeo otra vez. No iba por ahí el rollo, ¿no? Pero, bueno, es parte dentro del contexto en el que se mueven, pues, se encuentran con eso, no les funciona y se chinan y lo dicen. Pero, bueno, no sé, es casi, casi para mí una anécdota. Pero sí, es verdad que, bueno, te puede llegar a tocar. Como tengas el día un poco así, te toca. Joder, pues, yo la verdad que casi os envidio. O sea, yo he tenido historias chungas que, además, hay dos personas de la comunidad que lo saben porque en aquel momento me ayudaron con el tema. Pero yo he tenido, o sea, a mí me han intentado hackear todas las cuentas que he tenido. Todo, todo, o sea, a mí, o sea, y todavía creo que sé quién es, pero, bueno, en fin. Me han intentado hackear todas las cuentas que tengo. Han dado mi número por ahí. Y me llegan suscripciones a mi correo de sitios pornográficos. O sea, muchas cosas y más que no voy a decir porque no cabe, pero ya no solo hablamos del típico mansplaining o comentario que, pues, bueno, pues que sí, que ya te lo esperas, ¿no?, que te va a llegar. Pero a mí esas cosas me, pues, sí que me han jodido, ¿no? Porque es como, es que ya no es mi contenido, ya no es que te dé rabia, yo qué sé, que haya hecho yo una página web, ¿no? Como el que dice, no, te jode yo, o sea, mi persona, me estás intentando atacar a mí, a mí directamente y a mi privacidad y todo, ¿no? Y eso fue chungo y recuerdo, por ejemplo, que un artículo mío de hace bastante se filtró o se publicó, o no sé qué pasó, pero que salió en Reddit. No sé si os suena esa maravillosa página de internet llamada Reddit. Sí, sí. Sí, ¿no? Ahora se dedican a tumbar la bolsa, ¿no? Sí, exacto, exacto. El forocoche es internacional, ¿vale? Pues algo, no sé qué pasó, que salió algo por ahí y mucha gente vino a ese artículo, pues, a saludarme mal, ¿vale? O sea, cosas muy chungas, o sea, tuve que silenciar el artículo, lo dejé ahí y aún están ahí las cosas que decían, creo que si no las ha borrado el moderador de la página, vaya, y es chungo. Pero yo creo que también, y quería comentar, que creo que hay otra manera que no es directamente atacando ni al autor ni al contenido, que a mí también me parece muy agresivo de parte de cualquier miembro de la comunidad. Y es que te copian el contenido o se inspiran, lo voy a decir muy entre comillas, ¿vale? Se inspiran de cierta manera, entrecomillado también, cierta manera llamativa en lo que tú haces o dices. Y la verdad es que esto tampoco mola nada, porque si te has inspirado otra persona, o vas a citar su contenido, o vas a compartir algo de su contenido, joder, o sea, dale el crédito porque es de otra persona, no te pertenece, no es tuyo. Y eso también fastidia. Sí, lo del crédito me parece algo súper importante, además yo lo hago siempre, siempre que sé la fuente, pero porque además creo que a la otra persona le puede gustar. O sea, a mí sí cuando la gente me da crédito a mí o utiliza mis plantillas de Notion o por lo que sea le he inspirado en algo y me menciona, a mí me hace ilusión. Entonces yo me pongo desde el otro lado y pienso, vale, más allá de que a la otra persona le vaya a sentar mal, que me haya inspirado o que le haya tomado algo de lo suyo, si le menciono le va a hacer ilusión, bajo mi punto de vista. Entonces lo de copiarlo y no, o que se note que viene de otra persona, o sea, a mí sí me ha llegado gente y me ha dicho, oye, mira, esto es exactamente lo que tú haces. Y es como, bueno, no puedo hacer nada ahí, o sea, al final las cosas se ven, sale todo a la luz solo. Hostia, pero es que mira, o sea, yo, es que una vez me contactó un profesor, o sea, un tío que yo ni sabía ni nada, y diciéndome que él se había dado cuenta de que un alumno suyo había copiado un artículo mío y se lo había entregado como trabajo. Y yo alucinando, o sea, diciendo como, pero ¿qué me estás contando? Y me decía, sí, mira, como anécdota te lo cuento, pero que sepas que lo he suspendido y tal y cual. Y yo es que estaba como, ¿qué contesto? ¿Qué te digo? Sí, está complicado. De todas maneras yo aquí, también por romper una lanza por los copiadores, que no citan, o sea, no romper la lanza por ellos, no, pero sí por el hecho de, si lo copian, es porque es bueno. Entonces, claro, es mucho más agradable lo que decías, Miriam, y es verdad, y hace mucha ilusión que alguien te diga, oye, pues he utilizado esto para no sé qué, qué bien, oye, a mí alguna vez también, lo utilizo en clase, pongo fragmentos, estupendo, genial, ¿no? Te llegas a esa información y estupendo, pero claro, es inevitable que al final alguien llegue y lo que contabas de Sire, que lo presente como trabajo de clase y demás. Hay una parte en la que fastidia porque dices, hombre, pues todo lo he hecho yo, di que lo he hecho yo aunque lo copies, ¿no? Pero hay otra parte también que creo que hay que darle la vuelta y decir, hombre, si me lo copian es porque es bueno, es porque merece la pena y es porque consideran que esto es mejor que otras cosas que hay por ahí. ¿Que sabe mal? Sí, pero al final es como una persona que conocí que había montado un sistema del copón para que no le virlaran los vídeos de su membresía. También tenía una formación, ¿no? Y había dedicado más tiempo a eso que a crear los vídeos. Y claro, pues yo no sé si alguien se apuntaría a la membresía o no, pero es inevitable que si alguien quería, pues se los pudiera bajar, ¿no? Al final, pues está en la web y siempre hay un método. Entonces, bueno, no es que yo defienda en absoluto a los copiotas, pero bueno, hay que verlo también desde esa perspectiva. Sí, pero es chungo porque yo le he visto que al final quien copia tiene más reconocimiento y más difusión y eso es muy chungo. O sea, porque yo he visto gente que tiene 40 suscriptores, que hace un contenido de la hostia y ver que la persona que le copia tiene 50.000. ¿Por qué? No es justo eso. No mola eso, nada. Eso no, eso no. Ese caso en concreto no. Aún así, el que tiene... Sí, el otro también. Está bien. Los 40 seguidores y le pasa eso. También, aunque tenga un día de partir puertas, bueno, violencia no, por favor, pero... Un día muy malo. Al día siguiente que piense que también esto mismo, que la han copiado, hay otro que ha sacado más rédito, pero el original sigue siendo suyo. O sea, el otro tiene que vivir de las rentas. El que tiene la capacidad del músculo, o la persona que tiene esa capacidad de ese músculo, es quien es el autor original. Y yo, que también creo que lo ha dicho antes Miriam, al final todos los caminos llevan a Roma. Al final, no sé por qué, pero casi siempre llegan ahí. Hombre, salvo que vayas a un sitio pirata a descargarte cursos de otros. Entiéndeme. Eso ya no. No, pero es cierto también que por mucho que, como dices, esa persona que tiene poquitos seguidores y ya es capaz de hacer contenido o algo que llama la atención de alguien grande, al final hay algo que nunca le va a poder copiar, es la creatividad misma. Entonces, a lo mejor esa cosa sí que se la copia, pero va a sacar luego 10 más y no, es imposible que esté copiándolo todo. Entonces, al final con algo se despuntará y la gente verá que esa persona es creativa y que saca buenas cosas y acabarán siguiéndole también. O sea, que... Sí, sí, sí. Yo en el karma y la justicia adivina yo creo. O sea, todavía veo que no. Pero lo ves y aprietas los puñitos, ¿no? Como... ¿Sabes? ¿Por qué? Eso no lo quita. Juanjo, a nosotros eso no nos pasa. Bueno, eso no te pasará a ti, Ale. Yo en su momento hice un manual de Java hace, no sé, 15 años. O sea, hace un montonazo de tiempo. Y ruló por todo internet. Está en todo internet. O sea, he buscado cursos de Java y sale mi libro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No lo sabía, es lo que oye. ¿Está con tu nombre? Sí, está con mi nombre. Pero está en mil sitios. ¡Guau! Y algunos incluso te piden... O sea, está protegido. O sea, como que tienes que suscribirte a su sitio para bajártelo. Digo, vale, estupendo. O sea, que ganan dinero con tu libro. Sí, no tengo ni idea. Pero bueno, de todas maneras, no os lo bajéis. Tienen mil años. O sea, Java no tiene nada que ver con lo que ya... Era una máquina virtual. Era una máquina virtual. Efectivamente. Era una máquina virtual. Y además es de Java. O sea, que... Sí, sí. Bueno, para ir concluyendo el tema del contenido, me gustaría que dieras algún consejo para esas personas que están en ese paso, ¿no? De empezar a publicar contenido. O están pensando, lo hago o no lo hago. ¿Qué le dirías? De Sire no hables que dejan mal cuerpo. ¡Ay, hijo de... Lo siento, lo siento. Es broma, es broma. Ya me callo. Ya hablo la última. No puedes hablar. Pues empiezo yo por aquí. El consejo es, bueno, que hay que soltar algo. Hay que publicar algo. Pero en concreto, y quizás también por, bueno, pues por el perfil que tenemos, hay que quitar del medio la herramienta. Quiero decir, porque esto lo he visto cientos de veces, ¿no? Está, que esto que ha salido ahora con esta plantilla. Vaya, pero es que esta no me funciona. Mejor voy a poner esta otra. Ah, pero entonces me tengo que cambiar de sistema y tal. Pasa una semana, pasa dos. Tú tienes un articulito escrito, hay tu más down, 200 o 300 palabritas. Te ha costado la vida. Sabes que no está muy bien. O no lo consideras que esté muy bien, porque seguro que está bien. Y al final pasa el tiempo y se acaba. O sea, la llama de la cerilla esta se acaba. Ya no te llega el fuelle porque te has perdido en la herramienta. Entonces, esta Notion, que decía antes Miriam, siguen estando los métodos de toda la vida de WordPress.com, Blogger, ¿no? Seguirá asistiendo. Y luego, a una mala, en nuestro caso tenemos la gran suerte, bueno, si no tienes nada contra Microsoft, ¿no? Que tenemos GitHub. Y en GitHub se puede publicar lo que uno quiera. Hombre, que tiene un formato y un contexto que a lo mejor no es el más bonito, entre comillas, ¿no? Porque no tiene un diseño de blog, pero da igual. La gente al final, hay cosas que las aparta a un lado y lo que quieres es leer. Entonces, el consejo es, el primer artículo que se escribe, o el primer guión de podcast, o el primer newsletter que se envía, suele ser más denso de la cuenta. Pero malo nunca es, porque nadie quiere publicar algo que esté mal. Así que si lo tienes ahí ya en el borrador, dale, dale vida. Ya está. A ver, yo como consejo podría decir que no dejar nunca de interactuar con la gente en redes. O sea, es verdad que cuando hay cierto nivel de tweets o de mensajes, que es un poco complicado de gestionar. Pero creo que es importante no solo crear comunidad y ya está. O sea, los seguidores no son lo más importante. Lo más importante es que da igual lo grande que sea tu comunidad, es que sea activa. Y para eso hay que interaccionar. O sea, tienes que hablar con la comunidad. O sea, tienes que notarte que eres una persona cercana, que puedes hablar de tú a tú con ellas. De hecho, a mí me llegan a veces mensajes y les respondo y me dicen, hoy, gracias por responder como si fuera una sorpresa. Y yo realmente respondo a todo el mundo. O sea, esa sensación que parece que eres inalcanzable, no la entiendo. O sea, realmente todos somos personas iguales. Cualquiera puede hacer lo que estoy haciendo yo. Entonces, yo mi consejo sería eso, que siempre interactuar y cuidar la comunidad. Por muy pequeñita que sea, da igual que tamaño, pero cuidarla. Yo suscribo, suscribo todo lo dicho. Y añado además, porque es lo que al menos a mí más me preguntan y es que ni tu formato, ni tu canal, ni tu estilo, lo sabes hoy. Porque es así. No lo vas a saber. Hasta que no hayas intentado publicar en diferentes sitios. O en tu propio blog, si es que te apetece hacerlo. O no hayas intentado hacer un vídeo. O ya has dicho, pues igual en podcast me va mejor. O sea, cada persona tiene su canal y su formato y su manera. Y no quiere decir que la primera vez que hagas algo te vaya a salir bien. Porque hay mucha gente que a lo mejor escribe un artículo y no le sale bien. Pero igual, tres años después empieza un podcast y le sale de puta madre. O una newsletter o cosas así. Entonces, no lo vas a saber hoy. Prueba, prueba, prueba. Haz una newsletter, haz un vídeo, haz un TikTok. Coño, que estás súper guay. ¿Vale? Está muy bien. Haz cosas, prueba. O sea, no te quedes en una primera vez con el canal que tú crees que es el indicado para ti. Porque puede que no lo sea. Y ya está. Suscribo porque yo empecé en YouTube, luego me pasé en Instagram, ya estoy en Twitter y mi blog. O sea, aquí lo he probado todo. Exacto. Exactamente. Sí. Pues muy bien. Pues si no hay alguna cosa que se les haya quedado que quería decir eso y no lo he podido decir, pasaríamos a la sección de recomendaciones. Que hace un montón de tiempo que no hacemos secciones en el podcast, ¿vale? No, pues sí, que te recuerdo que habíamos acabado. Sí, sí, bueno, claro. Todo esto es tiempo extra. Le habíamos dejado el camino libre a Dani. Le habíamos dicho, Dani, sigue tú. Han venido todos, han venido todos. Están todos ahí. Y él contento, ¿sabes? Porque dice, pues si llevo ciento y pico episodios más que vosotros, ¿sabes? Es que soy un acaparador, lo quiero todo para mí. Pues bueno, esta sección que recuperamos pues sirve pues para que nos contéis alguna cosa que os haya llamado la atención últimamente, ¿vale? Que puede ser, yo qué sé, algo relacionado con la tecnología, pues te he hablado, un artículo, o sea, herramienta, framework, lo que sea, o otra cosa. O sea, oye, pues he visto esta serie que me ha molado, ¿vale? No sé si tenéis alguna por ahí. Puede ser cualquier otra cosa, ¿no? O sea... Cualquiera. Vale, porque yo quiero recomendar un juego. ¿Se puede? Claro que sí. Vale, o sea, el juego se llama Rocky. Con la O, la O tiene como los dos puntitos estos encima. Que es un juego súper chachi de puzles, de aventura, de la mitología escandinava. Y es muy bien, o sea, para desconectar, en plan, puta mierda, el deploy me ha salido muy mal, todo está fatal, no entiendo el código. Pues te pones al Rocky y eso es como que se olvida, ya no existe, ¿sabes? Y es maravilloso. Es de una niña que... Que su hermano es secuestrado por un monstruo gigante muy chungo, escandinavo. Y es muy bien, es muy guay. Es fantasía, es aventura, es súper chachi, marbelous y además el arte es... O sea, perfecto. Vale. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, yo aparte de publicar contenido y todo eso, también soy un poco una loca de las analíticas y todo eso. Y últimamente, pues como he lanzado hace poco mi página web, estuve preguntando en Twitter tema de Google Analytics y cookies y avisos y todo eso. Y bueno, he descubierto que hay una forma, que hay otras formas de obtener analíticas que cumplen la GDPR y que realmente son más respetuosas con los datos de los usuarios. Y yo vengo a recomendar la herramienta que estoy utilizando yo ahora para analítica en mi web, que se escribe tal cual plausible.io. Es open source y me gusta, he estado probando varias, pero me gusta hasta concretamente porque creo que es un punto intermedio entre lo que a ti te viene y por lo menos en mi caso para mi web es suficiente los datos que a mí me dan. Y de una manera, lo que es el diseño y la UX me parece muy fácil de entender y que enseguida tú te metes a la página y tienes los datos que necesitas, no como en Google Analytics que es un poco más caos todo. Y creo que eso, que es un punto intermedio entre respetar la privacidad y lo que tú quieres analizar. Porque realmente yo, el objetivo de analizar mi web es saber qué contenido gusta más, por dónde tirar y un poco también cuánta gente ve mi contenido. Que un poco eso también pasa muchas veces que estamos un poco a ciegas en cuanto a feedback de cuando creamos contenido. Y para mí, las analíticas son donde yo puedo sacar más feedback de qué está funcionando, qué no, por dónde tirar y creo que pues eso, me parece una herramienta bastante guay. Pues muy interesante, porque yo en Google Analytics me pongo en la pantalla de tiempo real y cuando, no suelo pasar de ahí, cuando veo que entra alguien tiro confeti. Es que es un poco complicado entender. Sí, sí, sí. Hay que hacerse un curso para entender eso y bien, bien, vale, vale, pues tomo nota. De las dos cosas, pues el juego sí, también hay que desfogarse. Pues yo tengo una rareza, porque descubrí otro día, cuando hablé de esa web que estaba hecha, que tenía como rutas, ¿no? Y tú dabas a los enlaces del menú y cambiaba, pero no pasaba nada, porque estaba hecho con el anchor de, o sea, la almohadilla del navegador y el selector target. Una cosa que dices, pues esto lleva funcionando mil años y he descubierto América, el colmo de la sencillez, una página de HTML y ya lo tienes todo. Bueno, pero esto estaba alojado en neocities.org, no es geocities, no, no, es neocities.org, que es open source, se puede uno registrar gratuito y si vais a la pestaña de arriba a la izquierda, si entráis ahora en websites, podéis ver lo que hay y esto es el libertinaje absoluto. O sea, es lo mismo que geocities, pero en tiempos modernos porque es, yo subo aquí lo que me da la gana. Aquí no importa, o sea, no digo que no importe, pero no importa el SEO, no importa la estética, hay cosas terribles, de feas, de dolor, de verlo y de que te sangre los ojos y otras cosas que dices, pues esto es esta hermosura, como es que está aquí, ¿no? De cosas artísticas y tal, no sé, esto parece que es como de un colectivo o de una comunidad que tiene que ver más con el diseño que con otra cosa y no es pequeña, ¿eh? Y no es pequeña. Yo no sé de dónde han salido, no sé quién les financia, pero vamos, si queréis pasar ahí un rato al estilo de lo que hacíamos en geocities con los vecindarios y tal, pues también esto está dividido así y está muy bien. Sí, acabo de entrar. Y ojo, ¿eh? Y esto está aquí, este mundo está aquí, ¿ves? Muy bien, pues nada. ¿Tú, Juanjo, tienes alguna cosa? Debería. Bueno, no te he avisado, pero... Bueno, estaba avisado como al resto del mundo, o sea, y así como miembro del podcast, pero es que casi nunca ha traído. Entonces, pues no romper el... A ver, puedo recomendaros que si no os habéis metido en el mundo de la informática, os metáis, porque mola mucho, y a los que os hayáis metido, pues puedo recomendaros que os lo abandonéis, porque esto cada vez es más complicado, esto es un infierno, de verdad. ¡Qué troll! Pues no, me voy para el diseño y ya está. ¿Te gusta esa recomendación? Vale. La encuentro muy acertada, o sea... Y para todos los gustos. No vale el género. Esto hace falta un cambio, un girito. Además vale para cualquier sector, ¿eh? Es un gran consejo. A los panaderos, ¿qué recomendar, no? Que si estáis fuera, entréis y si estáis aquí, pues salgáis corriendo. Si no sois panaderos, estáis tardando a hacer panes maravillosos. Y luego, a los que sois panaderos, pero vaya mierda, o sea... Claro, bueno. Vámonos de aquí y levantarse a las 4 de la mañana para hornear pan. ¡Qué horror! Efectivamente. Pues ya está, o sea, hoy ya tenemos episodio, Juanjo. Vale. Otro episodio sin trabajar tú y yo. Son los mejores. Escucha una cosa. Llámale en vez de 76, llámale 176 y pillamos a Dani. Sí, casi, casi. ¿Cuántos llevas ya, Dani? El último era 170 y... En abierto el 177. Madre mía. Madre mía. Y así, y sumando los 100. Que son las semanas, porque no he fallado... Bueno, he fallado una al principio. Y el del otro de pago, 117, sí, también. Pero eso no ha sido semanal. Ojo, peligro. Ojo, peligro, sí. No hay que... A ver, para los que están escuchando y se estaban decidiendo a darle al botón de publicar, esto como que no lo han escuchado, no hace falta ser un obsesivo. No, no, no hace falta tener este control. Para el mejor dosificar. Eso, eso, eso. Yo tampoco lo sabía que lo iba a hacer así cuando empecé. Yo empecé con tres y dije, a ver qué pasa. Lo que pasa es que luego todo fue sucediendo así. Pero que esto... Porque lo que genera a veces este tipo de números o cuando parece que ibas toda la vida haciéndolo, cuando realmente no es así, en personas que se lo están pensando, el paso que sea, incluso meterse a panadero, es que están tan lejos de ese punto que mejor no dar el paso. No, no. Que yo también empecé y el primer episodio del podcast fueron ocho horas y con el micrófono lejos de mí porque me daba vergüenza. Y estaba yo solo. Claro, yo también empecé así. Luego las cosas han ido como han ido. Pero lo digo por eso, ¿eh? Que si no, escuchas a gente que lleva no sé cuántos años haciendo no sé cuántas cosas, y dices tú, ¿para qué voy a empezar si no le voy a pillar nunca? Que no, que no. Que cada uno hace su camino. Pero ya no es por eso. Es porque dirán, pues si ya lo habrá hecho Dani. Pues seguro que no. Seguro que no. Seguro que Dani ya ha dicho todo lo que había por decir, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Confío en que no porque entonces no cuadran los números. Y aparte Dani tampoco se puede enfadar porque le copien. Es que seguro que da igual de lo que escribas, seguro que Dani ha hablado de eso. Se lo diré a Spotify o a los sitios que cogen el podcast y lo ponen por ahí. Y claro, pues ahí queda, ¿no? Sí, sí. Pero no, no. Queda mucho campo. Y está muy bien. Fíjate, si hiciera un copypaste de lo que escribe Miriam, lo que escribe Desiré, sin poner la cita, no lo voy a hacer, ¿eh? Y no lo hagáis. Pero si lo hiciera, lo pusiera en mi blog y tal, no sería lo mismo ya. Porque son estilos completamente diferentes y además sus diseños son muchísimo mejores que los míos. Más trabajados y además tienen un sentido y una forma. Entonces, aunque fuera lo mismo exactamente en cuanto a escribirlo, es completamente diferente todo. Así que, nada, para adelante. Nada, nada, yo te denuncio, ¿eh? A mí no me coja descontenido, ¿eh? Que me vuelvo loca yo aquí, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo hablo que hará gente, eh? Bueno, Ale. No, broma, broma. Cancela el episodio siguiente, que habíamos cogido un artículo de Desiré y le habíamos puesto el loquendo. Nada, nada, ¿eh? Está aquí no, ¿eh? Eso no, pero ahora estaba pensando, mientras hablaba Dani, de hacer un episodio con cortes de sus programas, ¿sabes? La cuestión es no trabajar. Exactamente. Y llamarle como, yo que sé, homenaje o tributo. Como si estuviera muerto ya. Escucha, como en YouTube, ¿no? Sacamos un poca que se llama web reactiva plus. Reaccionando, reaccionando a web reactiva. No, estamos nosotros escuchando el episodio de Dani. Ya está contenido. Así se llegáis y lo acantáis. Sí, sí. Juevelo, bicho. Así se sube rápido. Así se sube rápido. Me daba el tributo, ¿no? Que parece que he palmado y he dejado ahí la obra póstuma. De todas maneras, me vendría bien un resumen de las cosas que he contado. O sea, que estaría genial. Sí, sí, sí. Os animo, ¿eh? Os animo a... Porque luego yo hago la réplica. Ojo que Dani se nos suscribe. Oye, eso es un trabajo también, ¿eh? Coger todos los episodios y sacar recortes y tal. Eso lleva su trabajo. Bueno, bueno, bueno. Escucha, Alex. Te tomo la palabra, ¿eh? Yo creo que hubo un episodio reaccionando. Yo creo que eso es innovador. En el mundo de la programación y el desarrollo, sí. Yo eso no sé si... Eso lo hacen con los de Twitch, ¿no? Y los youtubers de esta gente. Cogemos un episodio de PHP o alguna cosa que no tenemos ni idea. Y reaccionando a PHP. Y nos ponemos ahí. Pues va, oye, Laravel, eso es como... Ha estado fino, Dani, ahí, ¿eh? Porque ese parámetro me lo conozco yo y... Joder, tela. Y con la gorra para atrás, ¿eh? Por favor. O sea, uno de los dos con la gorra para atrás. Pues bueno. Llegamos al fin del episodio, ¿vale? No sé si os lo habéis pasado bien. Sí, muy bien. Os podemos volver a llamar, ¿no? Sí, claro, cuando queráis. Si mañana no veo yo algún artículo mío por ahí, yo vuelvo, claro que vuelvo. Por supuesto que vuelvo. Vaya, vaya. Está aquí en el borrador ya justo, ¿eh? Está aprovechando ahora este rato. Venga, hombre, ¿cómo te pones? Esto ha sido un artículo original de... Nada, nada, que yo soy catalana, ¿eh? A mí esas cosas no me hacen gracia. Ni mencionando. Ni mencionando, madre mía. Nada, de cine. Ellos mañana empiezan con TernoGoleguis en Twitter y ya está. Bueno, eso aún sí, ¿eh? Eso aún no lo tengo patentado. Eso no se puede. Eso está bien. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber venido y contarnos vuestras experiencias de la comunidad y la publicación de vuestro contenido. Y también agradecer, pues, a las personas que pacientemente nos escuchan de vez en cuando, ¿no? Porque no publicamos tan frecuentemente. Y, nada, pues nos oímos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. A vosotros. Adiós. Gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.